qué onda chicos cómo están aquí su amigo el güero trayéndoles ahora un pequeño vídeo acerca de cómo pelear contra este hermoso personaje que es iron man infinity war y ahorita les voy a mencionar qué personajes se pueden utilizar para éste y más que nada porque ahorita les voy a decir por qué a lo mejor ustedes ya lo conocen bastante que últimamente se ha visto mucho en guerra a ver, a ver, a ver, a ver, a ver dónde está no, tiene que estar aquí sí 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 protocolo deflector en el segundo punto que hice mientras le quede un 15% de vidas o menos iron man se encuentra bajo los efectos de un efecto de armadura el traje genera 4,56 de poder por segundo y tiene un 100% de probabilidad de lograr el bloqueo automático de los ataques sin consumir armadura y este bloqueo automático activa parada o sea que es un estilo o lo que hace es estilo lo que hace medusa cuando llega a sus tres cargas que hace bloque automático y te aturde también automáticamente así que este auto bloqueo especialmente es más fácil con con medusa es mucho más fácil con cualquier personaje pero éste sí no lo puedes golpear porque ya del 15% se hace casi invencible así que pues vamos a ver un un par de personajes aquí que les puedo mostrar vamos a ver a ver si a ver si la podemos hacer uno de ellos y es el mejor el mejor de todos es Karnak y ahorita les voy a decir por qué porque éste como ustedes saben Karnak tiene golpe certero y eso lo activa con su primer super ataque dice este ataque permite que Karnak obtenga eficiencia marcial inmediatamente 100% de probabilidad de ganar el golpe certero que dura 8,50 segundos lo que permite a este personaje ignorar armaduras, resistencias, bloqueos automáticos que es lo que causa medusa y el Iron Man Infinity War y todos los efectos de eludir así que además de poder ignorar las armaduras, resistencia física y para los Spiderman como muchos ya sabían ahora le han agregado que ignora bloqueos automáticos así que este personaje es una bestia y mucho mejor que ya está de 6 estrellas así que el que lo tenga de 6 estrellas o de 5 también pues más vale que lo vaya subiendo porque este Iron Man Infinity War ya se está haciendo muy común en guerras y va a ser de gran ayuda así que vamos a intentarlo este es el mejor personaje el otro sería puede ser este Mordo Mordo ya que a la hora de que Iron Man haga su bloqueo automático y te aturde pues no te va a poder atacar por la evasión astral de Mordo así que Mordo también vendría bastante bien ya que al Iron Man hacerte un bloqueo automático pues va a sufrir el daño que hace Mordo cuando lo quieres golpear con su evasión astral vamos a darle con este a ver qué tal y vamos a ver pues a ver si lo podemos matar porque está en rango 5 y vamos a ver ahem ¡Suscríbete! 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 Gracias.